¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy voy a preparar unas ketodonas de canela. Los ingredientes son una taza de harina de almendras, un cuarto de taza de harina de coco, una cucharada grande de canela en polvo, una cucharada de royal, o sea de bacon power, media cucharadita de sal, un tercio de taza de aceite de coco, un cuarto de taza del edulcurante monk fruit que contiene eritotritol, cuatro huevos completos, una cucharada de esencia de vainilla, dos moldes y cada molde con capacidad de seis donas porque se van a hornear doce donas. También vamos a necesitar un horno que lo vamos a precalentar. Te muestro los ingredientes listos para empezar la receta. Lo primero que voy a hacer es mezclar los ingredientes secos. Esto es la harina de almendra, la de coco, la canela, el baking power y la sal. Vamos a mezclar para que los ingredientes se integren en la mezcla y posteriormente lo vamos a reservar. Voy a poner una cantidad generosa para poder, cuando ya estén listas las donas y al momento de voltearlas, que no se peguen. Entonces, la cantidad de mantequilla tiene que ser generosa. Y así vamos a obtener unas donas intactas. Bueno, una vez que ya los hagamos engrasados, los vamos a reservar y vamos a prender el horno a 180 grados. Enseguida voy a poner en un bol los huevos, los voy a empezar a batir y voy a agregar el edulcurante. Luego, agregaré el aceite de coco y por último, y por último, la cucharada de vainilla. Cuando esté bien mezclado, agregaré la mezcla de los ingredientes secos y mezclaré con la ayuda de una espátula. Cuando la mezcla ya esté homogénea, voy a rellenar los moldes previamente engrasados con la ayuda de dos cucharas. Una vez listas las charolas, las meteremos al horno por 20 minutos a 180 grados. Después de ese tiempo, las vamos a sacar y las vamos a dejar enfriar. Cuando ya estén frías, vamos a voltearlas. Y miren qué fácil se voltean y salen intactas. Si gustas, las puedes revolcar en canela en polvo y con algo de edulcurante. Haces una mezcla de una cucharada de canela y otra cucharada de edulcurante. Haces la mezcla y ahí las revuelcas. Yo las voy a dejar así. Quedan exquisitas de todas maneras. Te invito a que las prepares.